Hola chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo chicos Estamos aquí en mi cuarto Como veis chicos Esto no es un vídeo normal, es una sorpresita Y antes de nada voy a decir Mira, mira ese escudo Y chicos Una cosita que Os quería decir, este canal se va a Retratar un poquito más ya para el fútbol Para el fútbol, fórmula 1 MotoGP, esas cosas Vale chicos, es más deporte ya en el canal Un poquito más Y chicos, hoy vamos Aquí a un unboxing, sí chicos Un unboxing que tenía ganas de hacer Me lo he comprado hoy Y lo he dicho en el directo de Fortnite Y sí chicos Mirad que Poquito a poco Cámara lenta ¡Sí chicos! ¿Cómo veis? ¡El mundial de Rusia! Mundial de Rusia 2018 Un álbum Cinco sobres gratis Cuatro cincuenta De Panini Mundial de Rusia Ahí vemos algunas cartas Por ejemplo, ahí tenemos a Al señorito Lukaku A ver si se enfoca Ahí está Romero Lukaku Vale chicos Álvaro Morata Como veis Ahí tenemos Ahí tenemos algunos sobres Y esto es el álbum Espera, lo voy a sacar Ahí está Ya lo he sacado el álbum Como veis Espérate ahí Con la baja Me acabo de entrar Mi madre Si abrí Escucho la puerta Bueno chicos Como veis Voy a abrirlo Bueno Pues aquí lo tenemos ya Abierto Como vemos Vamos a abrirlo Aquí están todas las elecciones Rusia Argentina Australia Bérgica Brasil Ecuador Nidea Creo que es Siria Croacia Dinamarca Nidea Inglaterra España Francia Alemania Israel O Irak No sé Y ya para allá Las elecciones Más guays Bueno Ahí está Luisito Y está Lío Bueno Vamos a abrir el álbum Vamos a ver Como veis Yo todavía no lo he visto Vamos a ver Que pone por aquí Ahí vemos No sé cómo será Como veis Carta 4 de 5 Oh Agregado por equipos Me imagino Creo que primero estará Eh Rusia Me imagino Rusia Ah También tiene una app Y todo Madre mía Se viene una app Bueno Aquí se vienen los jugadores Este es el equipo de Rusia Como veis Rusia Debe sería Arabia Saudí Egipto Uruguay Salta 1 Portugal España Vamos a ver Que hay por aquí Estaría aquí De Gea Jordi Alba Nacho Nacho Morreal Gerard Piqué Sergio Ramos Dani Carvajal Sergio Busquets Thiago Isco Achy también está Coque Marco Asensio Andrés Iniesta David Silva Saúl Ñigüez Álvaro Morata Vitolo Y Diego Costa Empezaría Moroco Francia Vale Muchos países más Brasil Aquí estará Neymar Marcelo Felipe Luis Diego Silva Daniel Alves Miranda Casemiro Fernandinho Paulinho Y Neymar Y Neymar Y bueno chicos Sé Que Sé que estáis esperando Que abra un cofre Un cofre Digo yo Un Un adeto Esto no trae rico sobre Aquí está Bueno Estáis Estáis Diciendo que habrá Un de estos Pero no lo voy a abrir Voy a abrir uno Vale chicos Los otros me los voy a guardar Y bueno En cuanto esté abierto Pues Porque yo soy un manco abriendo Vale chicos Que se enfoque Hola Ahora Como veis Ahí tenemos Una De la selección De república Pechman Montessori Tenemos Axel Witcher Tenemos Apedor Smallow Tenemos También Alex Chowjong Y tenemos También Arai Berta Bueno chicos Ya tengo esto Ya tengo Todo este Taco Espérate Tengo Un Piso Pegado Espérate Ahí está Como veis Tengo ya Bastantes Ahora lo iré Pegando Madre mía Soy torpe Ahí está Tengo ya Todo este Taco Bueno Os voy a enseñar Más o menos Que es del Mundial de Rusia Todo Vale Que es Todo el Mundial de Rusia Vale chicos Bueno Mira Ahí opone Todas las selecciones Desde que año A que año Vale Ha ganado Los mundiales Vale Que año Ha ganado El mundial Brasil Que año Ha ganado El mundial De España Y todo eso Vale En el año 1930 Ganó Uruguay En el 1934 Ganó Italia 1938 Ganó Italia 1950 Ganó Uruguay 1954 Ganó Alemania 1958 Ganó Brasil 1962 Ganó Brasil 1966 Ganó Inglaterra 1970 Ganó Brasil 1974 Ganó Alemania 1978 1978 Ganó Argentina 1982 Ganó Italia 1986 Ganó Argentina 1990 Ganó Alemania 1994 Ganó Brasil 1998 Ganó Francia 2002 Brasil 2006 Italia 2010 España Y 2014 Alemania Y aquí pondría El equipo Que va a ganar Chile Y yo voy a poner El que yo creo Que va a ganar Vale Y esperaros Voy a coger un boli Presuntamente Ya pones Creo yo Este año Quien va a ganar Mundial Vale España No creo que nos gane Lo siento A los españoles Yo soy español Vale Y soy A ver Yo creo que va a ganar Brasil Creo que va a ganar Mundial Brasil No sé No sé de verdad Pero creo que va a ganar Mundial Brasil Si ya le tocaría ganar Yo creo Va bastante bien Porque la verdad A mi Brasil Me gusta Y eso Vale Voy a seguir Enseñando Aquí estaría Pues La fase de grupos Aquí tenía la fase de grupos Mirad El grupo A Rusia Que le tocaría A Arabia Saudí A Egipto Y a Uruguay Después estaría El grupo B Que le tocaría A Portugal España No sé qué Y ese era República Argo Pero ese no lo conozco Debe estaría El grupo C Francia Australia Perú Y Dinamarca En el grupo B De perdona Argentina Y no sé cuál es este Croacia Y Nigeria En el grupo E Estaría Brasil Suiza Croacia Y Serbia Que creo Que todo el mundo sabe Quién va a pasar ¿Vale? Del grupo F Estaría Alemania México Suecia Creo que Y Corea Que creo que ahí va a pasar Obviamente Alemania Del grupo G Estaría Bélgica Panamá No sé cómo se llama Inglaterra Y en el grupo H Estaría Polonia Senegal Colombia Y Japón Bueno aquí os pone Quién cree que va a pasar Primero y segundo Así que lo vamos a poner Vale chicos Estoy haciendo aquí Por lo que viene siendo Los Quién cree que va a pasar primero El grupo 1 puesto que va a pasar primero Uruguay Segundo Rusia En el grupo 2 primero España Y segundo Portugal En el grupo 3 puesto Francia y Perú Y en el grupo D He puesto Argentina Y Croacia ¿Vale? Después Estaría En este grupo Yo pondría Alemania Primera Perdón Arriba Brasil Primera Obviamente Que le pondría Bueno Chavales Ahora Bueno chicos Pues ya he puesto Para mí De eso ¿Vale? Y voy a ver Qué le ha pasado ¿Vale? Lo enseñé Bueno Por el grupo 1 he puesto Que primero va a quedar Uruguay Y segundo Rusia En el grupo 2 he puesto Que primero va a quedar España Y segundo Portugal En el grupo 3 he puesto Que primero va a quedar Francia Y segundo Perú En el grupo 4 va a pasar Primero Argentina Y segundo Croacia En el grupo De Brasil De L Va a pasar Brasil Y segundo Serbia Primero Brasil Y segundo Serbia En el grupo 3 va a pasar Primero Alemania Y segundo México En el grupo este va a pasar Inglaterra primera Y segundo México Y del último grupo A pasar Brasil En el grupo Senegal Y segundo Colombia Para mí Así que chicos Espero que os haya gustado Y dejar un buen like Suscribiros al canal Que sigan un saludo Y adiós